En un pequeño rincón de su casa en la ciudad de Gaza, Moana exhibe cientos de anillos de piedras preciosas hechos en Yemen, Irán y muchos otros países árabes y no árabes. Moana, quien es conocido como el Señor de los Anillos, heredó este pasatiempo de su difunto padre. Para él, encontrar piezas antiguas no es nada fácil, ya que además busca gemas con características especiales. Actualmente posee una colección de 1.900 anillos, la mayoría proveniente de países árabes. Heredé este pasatiempo de mi padre. Él fue coleccionista de anillos hace unos 60 años. Me encantó este hobby y siempre soñé con ser como él. Él ya murió, pero aprecio que me enseñara a ser un buen coleccionista de anillos. Yo prefiero el ágata yemenita. Casi el 80% de los anillos que tengo están hechos de ágata yemení porque es el mejor tipo de ágata. También prefiero la turquesa iraní. Irán es muy famoso por su turquesa y también presto especial atención al lápiz lazuli y rubíes. El hombre, que es un empleado de gobierno, recibe docenas de llamadas telefónicas diarias de personas que quieren comprar su gran colección, pero simplemente rechaza sus propuestas ya que colecciona los anillos como un pasatiempo y no por dinero. Gracias a su página de Facebook, que ya cuenta con alrededor de 20.000 seguidores, ha podido ponerse en contacto con otras personas que comparten su afición e incluso ha hecho algunas compras a través de internet. Ahora solo espera algún día tener su propio museo donde mostrar sus colecciones al público. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.